¿Qué les ha parecido el estandarte hasta ahorita, dudes? Vamos a ver qué tal nos va A ver cómo nos va en esta semana del estandarte Ay, no me acordaba que traía a Blink Ya empezaron Ya empezaron con sus cosas Alguien está allá, mejor me voy de aquí Toma, dude Mira, por allá viene alguien, por allá arriba Por acá también Mejor me... Mira, me va a hacer para atrás Ah, era un smoke Ay, güey Oh, no manches, no se murió Ay, güey No Oh, güey Mira, voy a tener cargador mortal Ay, güey Cárgate, tibet Digo, cárgate Este, cúrate, imbécil Sabía que era una mala idea Enfrentar a ese tipo No manches Perfecto, tibet Perfecto Vamos a agarrar a este tipo Toma, bitch Puta Neta Ok Ok YOLO Ah, no En serio no Changos Ay, no, 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 no Ah, rayos Tenía tele esto, dude Mira eso que se cayó ahí Bueno, vamos a intentar impedir Que tomen Que tomen a Nada más eso quiero Mientras mis teammates vienen acá Ay, yo sé Tío No 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 Quería ser tibaga ahí arriba, güey A la verga ¿Qué me dio? No Güey, ¿qué me dio al principio? No mames Güey, ni siquiera me esforcé Dije, ay, ya Que sea lo que Dios quiera, rayos Ah, demonios, güey Eso Muy bien, teammate ¿Lo mataron? Bueno, sí se murió, rayos Pero Tengo super, rayos Oh, ese güey no me vio O probablemente sí me vio Y se asustó No lo culpo Ah, demonios Eso es lo único que no me gusta de Blink No Ay, güey Bueno, con esto ganamos, ¿verdad? Nuestra primera partida aquí En el En el Estandarte Muy bien Bueno, ya se les fue un teammate Eso es muy buena noticia para nosotros La otra buena noticia Es que yo puedo capturar La mala Es que ahí vienen todos Y voy a mamar muy rápido ¿Verdad? No, no te creas, no te creas Quítate No mames, güey Que pedo Me mató super rápido Ese güey No mames T-mate, necesito ayuda Ah No mames, güey Pero ¿A poco no le di? Qué pedo Ah Oh Me pegué en un dedo Se me dobló Venga ¿Dónde está el hijo de puta este? Dude Toma, güey No te ibas a ir vivo ¿Sabías? Necesito llegar Si no llego ya me chingué Nuestro equipo completo ya se chingué Es tuyo ¿Te cortaste su momento de nuevo? ¿Vale enemigo? Surprisa, madre ¡Oh, vamos a hacer jugada ofensiva! Y conces su pinche madre Ah, buena team Yo me voy a encargar de que estos güeyes no se escondan Toma Oh, te dio con madre a mí también Yo también Muy bien Estamos bien pendejos Au, me pegué en la rodilla Toma Toma Ah, teammate Ahí que sé El lead es freaking yours No Ay, güey Gracias, teammate Me puse como muy imbécil un ratito Ay, güey Este tipo anda No sé a quién hacerle caso No sé si hacerle caso al nova que viene allá Al güey con heavy de acá Darle en la cola a ese güey O hacer mi super Ah, me ganó mil Bueno, a ver, toma No veo Muy bien Ah, toma, bitch A ver Quiero ver si puedo evitar que tomen Ah, buena, dude Ay, cabrón, en serio Eh, güey Eh, a ver Jeje Niche, please Güey, qué pedo Voy a agarrar a ese güey Ah, rayos Ah, rayos Fue una buena pelea Fue una buena pelea Hijo de puta Venga, teammates Ay, güey Casi me caigo y me muero Vamos a agarrarles el C Mientras ellos nos agarran el A Allá va a salir arriba Ay, güey Le di en la cola Pero no se murió Su cola no es tan valiosa para él Ay, güey No tengo Ah, chingado Lo mato a mi team Y es muy bien, dudas Ay, güey Qué bueno que ese güey No me dio Changos No por dos Vamos a agarrarles la verde Manches Qué rico de cervecitos Úrale Ay, güey No Vamos Vete al Chori Que no agárrense Ay, güey Prefiero morir Neta, prefiero morir A que agárrense Yo voy a evitar Que agarren B Yo solo Hijos de su Pink Floyd Tomen Ah, bueno, dude Yo voy a llegar Ándale Toma Ah, rayos Bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme Hasta el final, dudes Espero que les vaya muy bien En este estandarte Y espero verlos muy pronto Suscríbete mucho Bye Chau